Mi invitada de hoy a la ruta de la moda es una mujer muy especial, me voy a encontrar con ella en el barrio Laureles Campestre, se llama Ligia y va a celebrar 40 años de feliz matrimonio. Me puso un reto que a mí me encantó, quiere volver a vestirse de novia, así que yo de una le dije que sí y ya voy para el barrio Laureles Campestre a encontrarme con ella. La Ruta de la Moda Ella me lleva a la casa de Ligia Palacio en el barrio Laureles Campestre. Ligia es una señora muy bonita que se apresta a celebrar sus 40 años de casada. Ella se define como una mujer alegre, extrovertida, muy divertida, que se disfruta cada momento de su vida y que le encantan los colores vivos, los colores llamativos, los colores vibrantes. Pero para esta ocasión me pone un reto increíble. Ella quiere vestirse de novia a sus 72 años, pues la cosa no va a resultar tan fácil para mí porque ella quiere vestido largo, quiere velo, pero quiere verse de acuerdo a su edad y eso es fundamental. ¡Hola, Ligia! ¡Hola, Ligia! ¡Qué es eso, por Dios! ¿Cómo estás? ¿Qué más, Juan Carlos? ¿Qué has hecho? No, pues aquí es, esperalos a ustedes. Ah, bueno, bueno, contame por qué es que me necesitas. ¿Para qué es la celebración que necesitaría ayuda? La celebración son los 40 años de matrimonio, que los hijos no los quieren celebrar ahora los 40 porque no sabemos dentro de 10 años qué puede haber pasado. ¡Claro! Pues me quiero vestir como la primera vez de vestido blanco, no sé si quedaré muy ridícula. No. ¿Usted qué opina de eso? No, nada, blanco, vamos a buscar un vestido blanco adecuado para vos y te voy a dejar espectacular. Así que vámonos, que a lo que nos toca es ponernos a trabajar de una vez, mijita. Sí, ¿y para dónde van a llevar, hombre? De una vez para el encio. Yo me debo llevar. Sí, dale. Ya, bienvenida a mi estudio. Gracias, Juan Carlos. ¿Tuvo bueno ese viaje de tu casa hasta aquí, no? Cierto, no hubo problemas ni... Ni nada. Ni nada, ni nada. Toma asiento. Ay, gracias. Bueno, Lidia, contame, ¿cómo es eso de que te querés volver a vestir de novia y por qué? Ay, Juan Carlos, es que ese ha sido el anhelo mío toda una vida, volverme a ver vestida de novia. Me parece hermoso. Volverme a casar con mi vestido, claro que más bonito ahora porque... Y con el mismo marido. Ay, sí. Ese sí no lo vamos a cambiar. Ese no lo puedo cambiar. Bueno, eso está muy bien. ¿Y cómo querés ese vestido? ¿Lo querés amplio, más bien fluido, un poquito ceñido, con o sin mangas? ¿Cómo es ese vestido que te está soñando? Pues, Juan Carlos, tú eres el indicado en darme de pronto la sugerencia de cómo me debo vestir. Contame una cosa, ¿la gente sabe, la gente a tu alrededor, tu familia, tus amigas, tus amigos, tu esposo, saben que te vas a volver a vestir de novia o es una sorpresa? No, hay algunos que son sorpresa, otros que sí les he comentado que me quiero vestir así. ¿Cómo creés que van a reaccionar? Ah, pues yo creo que de pronto la mayoría de la gente va a reaccionar bien, se va a sorprender, me va a decir que estoy muy linda, aunque ya pues los años me pasaron. Sos una mujer hermosa, así que vámonos a trabajar, que tenemos mucho oficio por hacer. ¡Ay! Bueno, mírame esta belleza, mira toda esta selección que te tengo aquí. ¿Qué es todo eso tan lindo? Encajes, canutillos, lentejuelas por aquí. ¿Colita? Hay cola, claro. Ah, bueno, me gusta la colita. Bueno, eso está muy bien. Entonces, para poder empezar a trabajar, anda a ponerte esta bata y aquí te voy a estar esperando. Bueno, Juan Carlos, ya nos vemos. Bueno, señora. Estos son los retos que me gustan. Nunca, en los años que tengo ejercicio profesional, se me había presentado algo así. Pero me encanta, me encanta que la gente tenga sus propios retos, que rompa reglas, que rompa esquemas. ¿Y por qué no? ¿Quién dijo que no se puede vestir de novia a la edad que sea? ¿Ligialista? Sí, claro. Bueno, te estoy esperando. Voy a probarte todas estas bellezas. Mira. Ay, qué hermosura todo. De estos es que me gustan a mí todos, todos. Bueno, y todos son para vos. Sí, pero no me puedo poner sino uno. Bueno, vamos a escoger el mejor. ¿Qué tal esto? Este hermoso. Lindo, ¿no? Divino. Esto es tul, aquí un encaje bordado, esto tiene perlas, tiene lentejuelas, canutillos, la manga transparente, pero adornada también con un muy buen encaje. ¿Cómo lo ves? Hermoso. ¿Te gusta? Sí. Me gustaría medírmelo, a ver cómo me queda. Bueno, eso se trata. Ajá. Que te lo puedas medir. Vamos a mirar. Pero así abuelo de pájaro, ¿cómo lo ves? Hermoso. Bueno, entonces, tenelo, andátelo a probar y yo aquí voy a estar esperando con unas ansias de verte vestida de novia. Ay, qué dicha. Mejor dicho, no. El todo es que el novio no me vaya a ver porque se daña el matrimonio. Sí. Dale, te voy a esperar aquí. Bueno, este primero es un vestido tal cual ella se lo soñaba, con mangas, con encaje, con algo de vuelo en la falda, pero yo le tengo otra propuesta. Mejor dicho, estoy completamente perdido porque creo que todo lo que le tengo aquí en este rack colgado le va a encantar y la dificultad va a estar en dar el sí. Ustedes están tan ansiosos como yo, de ver a Ligia, a ver cómo quedó con ese vestido de falda de tul muy amplia, mangas transparentes y una transparencia sobre el escote. Pues aquí se las tengo. Ligia, ¿cómo te estás sintiendo? Muy bien. ¿Te gusta lo que ves? Está hermoso. Entonces dejemos de probar, Iván, date con este. No, 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 yo quiero probar más. Yo quiero probar otros porque ahí veo vestidos muy, todos están hermosos. Todos están hermosos, sí. Pero quiero probar más. Y todos los escogí pensando en todas tus peticiones, en que te fueras feliz de acá. Tan bello. Bueno, eso es un vestido que realmente se te ve muy bien, pero bueno, sigamos probando. Yo sí quisiera probar más. Sigamos probando entonces. Listo. A ver. Pero antes de entregarte el vestido, vámonos a un corte de comerciales y ya volvemos. Bueno, listo. Ligia, ¿cómo te estás sintiendo? Muy bien. ¿Te gusta lo que ves? Está hermoso. Entonces dejemos de probar, Iván, date con este. No, 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 yo quiero probar más. Bueno, mi querida Ligia, aquí tengo mi segunda opción para vos. Cola, cola. Eso es lo que querías, una cola que arrastre. Quería que mis nietos me puedan llevar la colita. Bueno, los nietos también van a estar felices. Mira, este es en encaje, este es encaje de algodón y cuello ojal, una manga que cae sobre el hombro. Mira, esto es un encaje en diagonales, es muy distinto a ese, completamente opuesto, pero igualmente muy bello. ¿Cómo lo ves? Hermoso. ¿Te gusta? Me gusta la cola. Bueno, cola. ¿Querías cola? Sí, eso es. Una cola con una transparencia muy, pero muy bonita. Divino. Bueno, yo me sueño verte ahí, así que aquí te lo dejo. Vete a probar y aquí te voy a estar esperando, mejor dicho. Listo, Juan Carlos, como tú quieras. Yo quería tenerle muchas opciones, todas muy distintas, pero todas igualmente bellas, porque Ligia va a cumplir un sueño en su vida y es estar siempre, siempre muy bonita durante esta celebración. Recuerden que son 40 años de matrimonio y ella quiere volver a vestirse de novia y quedar más bella que hace cuatro décadas. Yo me muero de las ganas de ver a Ligia con este vestido, supongo que todos estamos en las mismas, porque este es completamente diferente al anterior. Ligia, ¿cómo te estás sintiendo con este muy distinto, pero igualmente muy bonito, un concepto completamente opuesto al anterior? Creo que estás en problemas o no. Poco problemas porque está hermoso, 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 pero ¿qué te digo? Es que yo estoy ya como viejita, como que estos bracitos se me ven como muy feitos, así tan destapaditos. Bueno, entonces mejor sigamos probando. Contame una cosa, ¿sí de difícil fue la elección del marido? No, eso estuvo más fácil, eso fue a control remoto, mijo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, eso me lo tienes que contar después. Sí, sí, es una historia muy larga, es una historia de novela. Se nos van como un documental más bien que un programa. Bueno, entonces sigamos probando hasta que vos estés completamente feliz. Hermoso este, como te digo, pero no me gusta mostrar mis bracitos. No, pero no se te ven mal, pero sigamos probando. Bueno, como aquí se trata de darte gusto, aquí te tengo otra opción. Con manga. ¿Quería manga? Aquí tienes un manga, mijita. Ay, qué belleza. Muy parecido en la parte de arriba al primero que probamos, pero con grandes diferencias. Por ejemplo, que este tiene bordado de encaje hasta arriba, hasta el borde. Sí, sí, sí. Y es totalmente en encaje hasta el suelo. No tiene falda, es simplemente una gran columna que se abre a partir de la cintura. Y algo muy importante para vos, la cola. Entonces, este que tal, este va teniendo carita, pero el primero también, Dios mío. Sí, sí, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tiramos a la cachiporra, o qué? No, 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 no podemos dejar nada, nada al azar. No, no, no. Nada de eso al azar. Sí, mi querida, ¿qué? Aquí está mi tercera propuesta. Andate a probar aquí, te espero. Esto se está poniendo cada vez mejor, porque tiene claro que no le gusta mostrar los brazos. Uno tiene que conocerse. Una de las reglas fundamentales a la hora de vestirse, para cualquier ocasión, indiferente de que sea una gran celebración o simplemente ir a trabajar, lo más importante es conocerse. Y eso me gusta de Ligia, que se conoce. Sin duda, esto se pone cada vez mejor, porque esta selección es muy importante, tanto para Ligia como para mí, así que nos esperemos más y a ver, Ligia. ¿Qué quieres, Juan Carlos? Que me contes cómo te estás sintiendo con este vestido. Bueno, este tiene mangas, son transparentes, tiene cola, mejor dicho, este reúne todo lo que querías, pero los otros dos te quedan espectaculares, así que yo estoy más confundido, más perdido que el hijo de Lindbergh, como dicen por ahí. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Y yo también. Ah, no, se juntaron el hambre y las ganas de comer, dicen por ahí. ¿Cómo te parece? Pero bueno, ¿cómo te sentís con este? Súper bien, pero todavía es como difícil la decisión. Uy, mujer sí me resultó más complicada que... Hasta que veas que los viejitos miembros. No, pero te ves muy bella con ese, te ves muy, muy bien. Pero te tengo una súper noticia, y es que todavía tenemos tiempo, no tenemos que decidir. El sí se lo vas a dar a tu marido otra vez después, pero en este momento no hay que decir sí, porque te tengo que mandar a poner la bata para llevarte donde Juan Pablo a que te arregle, te ponga más bonita de lo que ya sos, y ese tiempo lo vamos a usar para pensar muy bien cuál es el mejor vestido para esa noche maravillosa. ¿Consultar con la almohada? No tenemos almohada, ese es el problema, pero bueno, andate a poner la bata. Yo pensé que iba a hacer siesta y todo después de esto. No señora, aquí te voy a estar esperando, anda por la bata y nos vamos a donde Juan Pablo. Bueno, esto se está poniendo muy bueno, pero tenemos tiempo, a ver, ¿cómo van ustedes aquí, Juan? ¿Cómo estás, Juan? Hola. Te vuelvo a ver. Ay, qué rico. Juan, Ligia se va a volver a casarse, casó hace 40 años con él mismo, te aclaro, y va a vestirse de novia, quiere estar espectacular, pues ya no hay los nervios de esa primera vez, ¿cierto? No, 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 porque es que esa primera vez es primera, primera vez es primera vez. Exactamente, no entremos en detalles, porque nos pueden cerrar el programa. Juan, ¿qué pensás hacer con Ligia para ese día? Juan, el maquillaje de ella debe ser muy natural, no recargarla mucho porque igual es muy bonita, entonces le dirías como hacerle algo muy sutil y en el cabello también ponerle como unos detallitos, unos accesorios, unos accesorios, de fina coquetería. Los tres vestidos son espectaculares, así que como no hemos tomado la decisión, hay que hacer un peinado y un maquillaje que sirva para tres espectáculos. Exactamente, quien cabe con los tres. En excelentes manos te dejo, aprovechamos a pensar que yo voy a ir a hacer lo mismo. No, sí, yo voy a seguir pensando aquí porque estoy muy indecisa. Ay, ahora te veo. Ay, ahora te veo. Ay, ahora te veo. El maquillaje que utilicé con Ligia es un maquillaje muy natural, ya que ya tiene una piel madura, entonces la idea no es recargarla para que de esta forma las líneas no se las entuden más. Y en el cabello utilicé una tiara con unas perlitas en la parte de atrás para darle de esta manera como un detalle muy coqueto, muy bonito, y ya que ya tiene un cabello cenizo para que de esta forma realce más sobre su cabello el accesorio. Creo que estás en problemas o no. Poco problemas porque está hermoso, 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 pero ¿qué te digo? Es que yo estoy ya como viejita, como que estos bracitos se me ven como muy feitos, así tan destapaditos. Bueno, entonces mejor sigamos probando. A ver, Ligia. ¿Qué quieres, Juan Carlos? Que me contés cómo te estás sintiendo con este vestido. Este tiene mangas, son transparentes, tiene cola, mejor dicho, este reúne todo lo que querías. Hoy la ruta de la moda me llevó hasta el barrio Laureles Campestre, donde me encontré con Ligia, quien me puso un reto maravilloso. Va a cumplir 40 años de casada, va a renovar sus votos y quiere volver a vestirse de novia. Así que yo feliz acepté, me la traje a mi estudio, donde le hice tres propuestas. La primera, un vestido de gran falda en tul, con un top muy bordado, un top lleno de detalles y la parte de arriba del escote completamente transparente y las mangas, obviamente, con muchos detalles. Este le encantó. A Ligia le gustó precisamente por el detalle de las mangas, pero ella quiso seguir explorando. Ella tiene clarísimo qué es lo que quiere lucir ese día. Así que, mi segunda propuesta, un vestido de encaje. Este sin mangas, quería retarla un poco, quería irme más allá de lo que ella pidió en principio y mostrarle que, aún, como dice ella, que tiene mucha edad, puede lucir un vestido de esta manera, porque no es de mangasiza, simplemente es una manga corta que cae sobre el hombro. Este vestido me encantó, cómo le lucía, cómo le entallaba el largo y, para ella, muy importante que tuviera cola. Así que, ahí como que le di gusto en unas cosas y en otras me di gusto yo. En mi tercera propuesta, volví a ceñirme a todo eso que Ligia quiere. Mangas, algo de transparencia, un vestido poco ceñido en la parte de arriba, pero que caiga libremente sobre sus piernas. Así que, aquí elegí encaje de pies a cabeza. Unas mangas transparentes, también llenas de encaje y pequeños botones que, además de cerrar el vestido, se convierten en un accesorio que lo hace lucir muy, pero muy bien. ¿Cuál irá a ser la definición y la decisión final de Ligia? Ese primero de falda amplia. El segundo de encaje muy señorial, pero sin mangas. ¿Se irá a arriesgar a no usar mangas? ¿O se irá a decantar por la tercera propuesta? Ese vestido que creo que reúne todas sus condiciones, pero que por ahí me dijo que había uno o dos detallitos que no le gustaban mucho. Pero bueno, no esperemos más y que sea la misma Ligia quien nos indica cuál fue su decisión final. Ligia, ¿estás lista? Claro que sí. Ay, ay, ay. Yo tengo unos nervios, creo que me comí las uñas y todo. Déjate ver, pues. ¿Lo veis por vos allá? Ahí sí, mi hijo, porque me voy a enredar en... Ojo, ojo, no, no, no te vas a caer aquí, por favor. La novia caída, a ver, ¿cuál fue el que no he caído en cuenta? Ay, ay, ay. No, pues el... El tercero. El tercero, el que tiene todas las... Lo que yo quería. Contame, ¿por qué este? A ver, porque tiene sus manguitas. Sí. Porque tiene encaje de desde arriba hasta abajo. Y tiene su buena cola. Ay, ay, ay. Bueno. ¿Me parece? Ahora sí. ¿Qué va a pensar? Me pareció hermoso. Todos son divinos, pero este me gustó más. Contame, ¿qué crees que va a pensar tu marido cuando te vea? ¿Él será él que va a decir sí otra vez o no sé? No, imposible que se arrepienta. Yo no creo. No, yo tampoco creo. Después de verme así, no se va. Con semejante belleza, se va a casar cada año. Ay, yo quiero llegar a los 50. Sí, con seguridad. Los dos están regios, jóvenes, enteros. Así que vamos a los 50. A los 50 vuelvo y te ayudo aquí en la ruta de la mano. ¿Será que sí? Claro que sí. ¿O será que ya me hago muy repetitiva? No, no, no. En 10 años yo creo que ya nos hemos perdido en la nebulosa. Ligia, ¿estás feliz? Feliz, feliz, feliz. No veo la hora de ponérmelo de verdad y que la gente me vea. Yo estoy más feliz por ver esa cara. Muchas gracias por confiar en mí. Ay, mi amor, mi amor. Hermoso, no, no, no. ¿Qué más pedir? No hay nada más que pedir. Que la misa sea absolutamente espectacular, la fiesta maravillosa y que vos, tu marido, tus hijos, tus nietos y tu familia queden completamente plenos. Yo creo que sí. Vamos a ver qué pasa. Y ustedes opinen en nuestras redes sociales. ¿Qué opinan? ¿Qué creen? ¿Cuál es la sensación que Ligia les deja después de verla así? No se pierdan la ruta de la moda. Ligia, gracias. Chao, chao. 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 Arroba Amparo Marina a través de numeral Ruta de la Moda. Me cuenta que es acuerpada y que quiere que yo le diga qué ropa la hace ver con una talla menor. Amparo, usa ropa que no sea ceñida, que no sea demasiado pegada porque vas a enfatizar en eso precisamente que quieres disimular. La ropa excesivamente amplia tampoco es tu mejor amiga. Así que la talla que es, trata de que las siluetas sean rectas, de marcar un poco la cintura con un cinturón suave o marca la cadera en unos blusones o suéteres que se asienten sobre esa parte del cuerpo. Recuerda que los colores oscuros siempre son tus mejores aliados en este emprendimiento. ¡Suscríbete al canal!